Saludos a todos y gracias por acompañarnos en otro episodio de Full Speed Revoluciones donde les presentamos temas variados del mundo y del deporte del motor en un formato ameno y familiar Y hoy nuestro episodio será uno eléctrico Bien eléctrico Así que tienes que estar pendiente porque en estos últimos años hemos visto como las ofertas de vehículos eléctricos de parte de los fabricantes de autos han ido aumentando Pero esta tendencia también está alcanzando a los deportes del motor y hoy ya vamos a hablar de algunos de estos deportes Oye y les gustaría tener un Lamborghini o un Porsche pero quizá está un poquito corto de dinero Pues en este episodio te vamos a presentar una alternativa asequible Así que encienda sus motores porque ya arrancamos en otro episodio de Full Speed Revoluciones Con el compromiso de convertirse en el líder en el mercado de automóviles eléctricos premium Volvo Car planifica para el 2025 que el 50% de las ventas globales sean de autos totalmente eléctricos e híbridos Y para el 2030 convertirse en una empresa de automóviles totalmente eléctricos Con este compromiso en mente Volvo Car Puerto Rico anuncia que ya está disponible la preventa del nuevo XC40 Recharge Pure Electric El primer modelo 100% eléctrico de la marca Este modelo inaugura el nuevo sistema de propulsión P8 100% eléctrico con una potencia de 402 caballos de fuerza Gracias al moderno paquete de baterías el modelo es capaz de viajar alrededor de 208 millas de distancia El vehículo también contará con el inédito sistema multimedia Google Built In Que integra varias funciones de Google en una pantalla de 9 pulgadas Un maletero delantero y un panel LCD central de fácil visualización que proyecta velocidad y mapas con la ruta entre otros El XC40 Recharge Pure Electric también trae las principales características de seguridad y tecnología de Volvo Car Como Pilot Assist, City Safety que detecta vehículos, peatones, ciclistas y animales grandes Lane Keeping Aid, alerta de tráfico cruzado, BLIS o detección de punto ciego, entre otros Con tan solo acceder a la página web volvocars.com.pr y completar un registro El cliente será contactado a la brevedad por un ejecutivo de ventas La transición de la compañía para convertirse en un fabricante de automóviles totalmente eléctrico Es parte de su ambicioso plan climático Que tiene como objetivo reducir constantemente la huella de carbono del ciclo de vida por automóvil A través de acciones concretas según declaraciones de la marca Cuando Nissan lanzó el Leaf totalmente eléctrico en el 2010 La empresa anunció su intención de llevar vehículos eléctricos alcanzables a las masas de todo el mundo Nissan Motor Corporation se ha fijado el objetivo de lograr la neutralidad de carbono En todas las operaciones de la compañía y el ciclo de vida de sus productos para el año 2050 Como parte de este esfuerzo para principios de la década del 2030 Todos los vehículos Nissan nuevos ofrecidos en los mercados claves serán eléctricos En el mercado estadounidense del cual Puerto Rico forma parte El objetivo de Nissan es que más del 40% de sus ventas de autos para el año 2030 Sean completamente eléctricos con aún más por electrificar Para aprovechar el éxito del Leaf que ahora se encuentra en su segunda generación Nissan ofrecerá el crossover Arilla totalmente eléctrico para el 2022 El Arilla combina toda la diversión de conducir, la aceleración y el manejo que proporciona un EV Con una cabina serena y refinada, además de tecnología avanzada para que la conducción sea más fácil y divertida Así que estaremos pendientes a su llegada Recuerda que para estas y otras interesantísimas noticias solo tienes que visitar www.revolucionespr.com Ahora seguimos con Full Speed Revoluciones Esa está cool, pero antes lo que estaba de moda era el rock ¿Estaba bien, pa? Una leyenda para nuevos caminos Totalmente nueva Nissan Pathfinder Los fabricantes de autos en la búsqueda de ser más responsables y limpios con el medio ambiente Se han ido adaptando para abrazar la electrificación de alguna forma u otra Incluyendo hasta los fabricantes de vehículos super deportivos Cuando escuchamos la marca Lamborghini nos vienen a la mente sus increíbles diseños Y el rugiente sonido de sus motores V8, V10 y V12 Sobre todo Pero los tiempos cambian y el mundo automovilístico no es la excepción En mayo de este año, Stefan Winkelmann, CEO de la firma italiana Anunció una audaz estrategia de electrificación que atañe a toda la gama para el 2024 Además de introducir un cuarto modelo 100% eléctrico para la segunda mitad de la década Pero lo que Winkelmann se le escapó decir es que ya puedes comprar un Lamborghini eléctrico El problema es que solo tiene dos ruedas y una velocidad máxima de apenas 15 millas por hora Hablamos de la patineta AL1 que pesa alrededor de 29 libras Esta patineta cuenta con una pantalla inteligente que te permite monitorear la velocidad y la duración de la batería Además de luces LED Bueno, en cuanto a la recarga de este toro italiano O podríamos decir torito italiano Yo creo que sí Necesitarás de 3 a 5 horas usando un enchufe doméstico normal Ahora, lo mejor de todo es que cuesta solamente 593 dólares O sea que no necesitas ganarte la lotería para poder ser propietario de un Lamborghini Eso está bueno Yo quiero uno así Por otro lado, si te sientes más cómodo en una bicicleta Porsche Digital te trae la alternativa con la nueva marca Cicler Estos han construido una plataforma que ofrece servicios digitales para la movilidad en bicicleta Desarrollando una innovadora y deportiva e-bike en colaboración con el fabricante de bicicletas Stork La Cicler combina un cuadro de fibra de carbono de diseño atemporal con componentes de alta calidad y sensores integrados Entre ellos, cámaras delantera y trasera Esta atractiva bicicleta eléctrica es deportiva ligera y gracias a su motor eléctrico también puede garantizar un trayecto cómodo hacia el trabajo Además, el usuario puede utilizar una serie de servicios digitales a través de su smartphone y de aplicación Cicler Un ejemplo es la función de la cámara trasera que le permite al ciclista acceder a un espejo retrovisor digital Lo que aumenta su seguridad durante la marcha También están disponibles la navegación, la grabación de video y los servicios de localización entre muchas otras funciones Eso está bien interesante Interesantísimo Porsche ofrecerá dos modelos de estas bicicletas eléctricas El modelo Sport que se rumora que su precio rondará por los 10 mil dólares Mientras que el otro modelo bautizado como Cross estará cerca de los 8 mil 500 dólares Como ven, estos dos fabricantes de super deportivos ahora te brindan una alternativa eléctrica y asequible Aunque estas alternativas sean de tan solo dos rueditas Realmente tú vas a buscar una bicicleta profesional por ahí, te puede salir en fibra de carbono, te puede salir sobre los 10 mil dólares Fácil No está malo, no está mal, así que pidamos para Navidad Yo estoy aquí a Volvo para descubrir qué es el último test de seguridad Desde esta, estos son los test de seguridad y fronteras de vuelo Estos son test de seguridad y fronteras de margen Este es el gran componente, el despeccionador oro Entonces, ¿es este el test de seguridad ultimate? Bueno, depende de si... Este es un campeonato que está llamando a revolucionar la forma de volar en el mundo. Airways-E es un campeonato de aviones totalmente eléctricos tripulados, los cuales servirán de base para la próxima introducción de tecnología ecológica en la aviación mundial. O sea que ya llegamos a los cielos electrificados. Este proyecto ya cuenta con una diversa lista de talentosos diseñadores, ingenieros y pilotos de clase mundial. Entre los objetivos de este campeonato se encuentra el convertir en una especie de laboratorio para impulsar la tecnología de la aviación eléctrica, utilizando como base principal el automovilismo eléctrico como plataforma para innovación. Aquí tendremos la oportunidad de ver aviones a velocidades de más de 249 millas por hora y a solo 33 pies sobre el suelo. Lo que es lógico que la serie atraiga a los mejores pilotos de aviones del mundo. Se espera que el primer vuelo inaugural de un avión de carreras eléctrico se realice a finales de este mismo año. O sea que estamos ahí al lado. Y además eso se llama literalmente volando bajito. Y del cielo ahora pasamos, mira, a la tierra. El campeonato mundial de Moto E que cumplió una fecha más en su calendario, esta vez en el Red Bull Ring de Austria. La serie de motocicletas eléctricas está a punto de culminar su actual temporada y promete un final bien apretado. Esto dará las posiciones y los pocos puntos de ventaja entre los primeros tres lugares de la tabla general. En esta ocasión, Lucas Tubolic obtuvo su primera victoria dentro del campeonato justo por delante de dos favoritos, Eric Granado y Dominic Egata. Desde la salida, el piloto germano construyó su camino a la victoria generando una muy sólida ventaja de más de dos segundos sobre su más cercano rival que en ese momento era Xavi Cardeluz e Ikari Okubo. La siguiente parada del campeonato mundial será celebrada el próximo 19 de septiembre en San Marino, Italia. Lugar que definirá al nuevo monarca. En la Fórmula E esta cerró por primera vez un campeonato catalogado como mundial en el viejo aeropuerto de Temple Hall, Alemania. La última parada del calendario fue doble con dos carreras puntuables. Ganar o ganar era la consigna. Y así lo entendió Lucas Di Grassi quien el sábado 14 de agosto sumó una nueva victoria a sus palmares deportivos y le otorgó ese último triunfo al equipo Audi que le dice adiós al campeonato eléctrico. Y entre en la carrera del domingo pese a obtener una nueva pole position en su historial dentro de la Fórmula E, Stoffel van Dorn de Mercedes no logró consolidar la victoria de la segunda carrera del fin de semana en Berlín. Sin embargo y pese a los inconvenientes que se presentaron al comienzo de la carrera pudo finalizar tercero, contribuyendo a que su equipo lograse su primero y tal vez único campeonato luego de que los directivos del equipo de la estrella anunciaran que también salen de la serie. O sea que Mercedes y Audi salen de la serie de Fórmula E. La Fórmula E retomará la acción durante este mes de septiembre en el cual se llevará a cabo la pretemporada en el circuito de Valencia en España. A pesar de ello, se siguen presentando noticias, entre ellas la salida del equipo de Mercedes, aunque se rumora la introducción de un nuevo equipo, posiblemente propiedad de Toto Bull. O sea que es casi Mercedes. Exacto. Pese a los pronósticos negativos en su cuarta cita del calendario, la Xtreme E, que es la serie de SUVs eléctricos en la que participan pilotos de carreras internacionales en pareja, y esto consta de un hombre y una mujer, esta vez fue celebrado en el inhóspito y frío escenario de Groenlandia. Es digno mencionar que Groenlandia entró en el calendario del 2021 de la Xtreme E, supliendo a Brasil, prueba que se canceló motivado al aumento del COVID-19 en ese país. Otro detalle de interés que motivó la elección de este lugar fue la crisis climática en este país, ya que parte del circuito de tierra en el que correrán los vehículos Odyssey 21, estaba hasta hace no mucho tiempo ocupado por abundantes capas de nieve perpetua que se han derretido debido al aumento acelerado de la temperatura provocado por el cambio climático. Todavía hay gente que dice que eso no es cierto. La carrera generó muchas emociones con todos los equipos participantes, dando el todo por el todo para alcanzar los mejores resultados posibles. Los líderes del campeonato no pudieron completar esa buena racha que traían desde el comienzo del campeonato, ya que debieron abandonar la prueba tras confrontar problemas técnicos con su vehículo. Fue así como Molly Taylor y Johan Christofferson se quedaron sin puntos, aunque mantienen el liderato de la tabla general. Pero ahora solo con nueve puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb del equipo X-44. Timmy Hansen y Kerry Munings, los pilotos de Andretti United, obtuvieron la victoria seguidos por Kevin Hansen y Micaela Alinkolwinski de JBXE y Carlos Sainz y Laia Sanz de ACCIONA que llegaron en tercer lugar. Timmy Hansen tomó esa línea baja, pero el aire está ahí. ¡Incredible! Descubre un nuevo camino. Nuevo Crossover Coupé QX55-2022. Infinity. Date el lujo de vivir. Recuerda utilizar los aceites Redline, los aceites de competición que proporcionan más protección contra el desgaste del motor. Y regresó a la Fórmula 1 de sus vacaciones para celebrar el Gran Premio de Bélgica 2021 el pasado 27 de agosto y comenzar así la segunda parte de su actual temporada. Las acciones comenzaron con la celebración de las prácticas libres el día viernes, en el que las condiciones meteorológicas ya amenazaban el buen desempeño de todos para la sesión de calificación y posteriormente la carrera. El sábado, Max Verstappen sumó una nueva pole position, seguido por George Roussel y Lewis Hamilton en la tercera casilla. Daniel Ricardo y Sebastián Vettel, cuarto y quinto respectivamente para completar el Top 5 de la partida. Amenazó y se presentó. El mal tiempo obligó a la detención y posterior culminación de una carrera que solo duró pocos minutos y en la que solo se dieron un total de tres vueltas. Desde la vuelta de calentamiento los pilotos expresaron las pésimas condiciones de la pista y lo difícil que era mantener una línea de carrera. Sergio Pérez de Red Bull fue uno que perdió el control de su bólido al pasar por la curva número 6 acabando contra las defensas. Al analizar la situación y tomar en cuenta los comentarios de los pilotos y los jefes de equipo, la dirección de la carrera decidió suspender la corrida, situación que se alargó por más de cuatro horas para luego comunicar la justa como válida, pero con la salvedad de entregar la mitad de los puntos. Según las primeras diez posiciones, recayendo la victoria en Max Verstappen, decisión que todavía está generando controversia. Y eso pica y se extiende, este año la F1. Verstappen ha estado este año en boca de todos. Revoluce. Con estos resultados, Lewis Hamilton se mantiene líder en la general, pero ahora solo cuenta con una pequeña ventaja de tres puntos que intentará defender en el Gran Premio de Holanda, casa de Max Verstappen, quien tendrá al público en su favor. Pero el público no guía, tiene que montarse él y hacer la carrera que está corriendo muy bien. Y la NASCAR Cup Series sigue llevando a cabo su campeonato 2021. Esta vez se disputó su décima segunda fecha. Por cierto, la última de la etapa regular en el óvaro de Daytona International Speedboy, el pasado sábado 28 de agosto, donde se celebró el Coke Zero Sugar 400. Ryan Blaney del equipo Penske se llevó su segunda victoria en la Copa NASCAR, luego de una carrera que se vio marcada por los accidentes desde que se dio inicio a la misma. En primer lugar, tuvimos el accidente entre Gareth Smithley, Joey Gaze y Cody Ware, que generó una bandera amarilla. Acto seguido se sumaron otros corredores, faltando solamente 15 vueltas para el final con otro choque múltiple, en donde se vieron involucrados varios corredores y que motivó a hundear la bandera roja. O sea, había que ser la bandera roja. Pero los toques entre pilotos no terminarían allí, ya que tras reanudarse la competencia se presentó un nuevo choque múltiple, en el que se vieron involucrados 10 pilotos más, para luego decretar overtime por los comisarios de pista. A dos vueltas para el final, Daniel Suárez de Trackhouse Racing Team fue golpeado por Kurt Busch de Chip Ganassi Racing, lo que generó un incidente final que dio pie a que se culminara la prueba bajo el régimen de bandera amarilla, declarando a Ryan Blaney como ganador. Luego de esta competencia, la serie se prepara para comenzar mañana domingo en el Darlington Raceway, con miras a conocer al próximo campeón de la temporada 2021. Y recuerda que el 31 de octubre se llevará a cabo el evento Drag Race de un cuarto de milla Dodge Hemi Challenge, que se celebrará en el autódromo de Salinas Speedway. El evento contará con varias categorías, además de que habrá Match Races. El costo para el público en general es de tan solo 20 dólares por persona y menores de 8 años entran gratis. Tanto los participantes como el público en general tendrán que cumplir con todos los protocolos estatales de salud del COVID-19, que pueden encontrar en la página de Salinas Speedway. Para los costos de inscripción y participación puedes comunicarte con el señor César Acevedo al 787-568-8938 en o antes del 8 de octubre del 2021. Así que llama hoy mismo para que no te quedes fuera ya que los espacios serán limitados solamente a 50 carros. Exacto, así que llamen si tienes tu Mopal, si tienes tu Challenger, tu Charger. Los que están en la lista, llama y participa. Hay movimiento en todo, aun cuando no lo puedas ver. El movimiento tiene una reacción que inspira a descubrir, perseguir y alcanzar pensamientos innovadores. Ideas que realmente nos mueven. Y ya llegamos al final de otro episodio de Full Speed Revoluciones, pero no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Queremos darle las gracias a todos ustedes por el respaldo blindado en cada episodio y en especial a nuestros auspiciadores Nissan, Volvo, Infiniti, Kia, Fajardo Ford, Ford del Sur y los Aceitex Redline que hacen posible que lleguemos a todos ustedes. Así que los invitamos a que visiten sus respectivas páginas para que vean qué ofertas pueden encontrar. Y sus dealers también. Así que recuerda visitar nuestro canal de YouTube Revoluciones PR donde puedes ver todos nuestros test drives y los episodios de Full Speed Revoluciones en tu televisor y en 4K. Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que compartimos un interesante video. Además, no olvides visitar www.revolucionespr.com para que disfrutes de las revistas Revoluciones e interesantísimas noticias relacionadas al mundo automotriz y al deporte del motor. Además, puedes visitar nuestra página de Instagram en revista Underscore Revoluciones. Así que ya saben que los esperamos en nuestro próximo episodio de Full Speed Revoluciones. www.revolucionespr.com Así que en estos últimos, ¿tenrías que decirme el escrito? Sí, amigos, sí, gracias por acompañar. Amigos, sí, amigos, yo dije. Oye, vamos a hablar de algunos de estos deportes. Sí, amigas, sí, gracias por acompañarnos por hacer bien. Pero quizás que este. ¿Cuánto? su actual temporada acabó la prep de Austria con aún más por electrificar con aún más por electrificar no logró consolidar la elección de este lugar fue la crisis climática fue la crisis climática en este país Sebastián Loeb de Erequid Micaela Alino Micaela Alin Colini Coliun Coliun Coli Coliun Coluinski Coluinski Anuncio Infinity No